Estamos en Bulovne, en la calle Medrano al 1900, mostrando el estado de esta arteria en un amplio trayecto. Pozos, es prácticamente muy difícil de transitar, calle donde pasan coches con continuidad en un instituto cardiológico y nos encontramos con dificultades como esta. Esperemos que las autoridades tomen nota a través de este video y ejecuten su arreglo como corresponde. Es muy difícil de ejecutarlo porque es una traza de 100 metros aproximadamente, pero encontramos baches como este, de amplias dimensiones. ¡Gracias! ¡Gracias!